Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. La geopolítica obligada del Perú. A pesar de los conflictos militares que involucran a Rusia y Ucrania y a Israel y Gaza, el gran trasfondo internacional del 2024 será la creciente disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, según reportan los principales medios de comunicación internacionales especializados. El país de Norteamérica sigue siendo la principal potencia económica y militar del planeta, pero el coloso oriental emerge con tal fuerza que es previsible alcance la cúspide antes de la primera mitad del siglo. Y como suele suceder en semejantes trances, los conflictos militares salen a flor de piel. Nunca olvidaré las clases con el brillante historiador y periodista Efraín Trelles y su insistencia en leer la historia bajo estos ejes interpretativos. Y esa disputa coloca al Perú en una situación expectante, porque somos uno de los países con mayor presencia inversora china en la región y ya Estados Unidos ha lanzado advertencias sobre los riesgos de esa espiral de crecimiento trans-oceánico. El camino correcto, parece que a darle claro a los últimos gobiernos que hemos tenido, es mantener la equidistancia necesaria. No estamos para hacerle ascos a la inversión china, por más que la mayor parte de ella provenga del propio Estado chino y no de empresas privadas y quepa el riesgo, por ende, de que puedan albergar, dados ciertos momentos, una lógica política contraria a nuestros propios intereses. Corresponderá al respecto a los organismos reguladores nacionales evitar que un abuso de las posiciones de dominio que eventualmente ejerzan las empresas chinas, como ocurrirá con la distribución eléctrica en Lima, por ejemplo, cruce las fronteras de lo permisible en una economía abierta y presuntamente competitiva. Y en materia política, cabrá a la Cancillería diseñar una estrategia de largo plazo que sepa aquilatar los ejes internacionales que no controlamos, pero que debemos transitar. Hoy, más que nunca, se impone una mirada geopolítica del planeta, más aún cuando es pasible de ocurrencia la aparición de conflictos en nuestra propia región. El cambio climático y su devastadora lógica de recursos escasos y apetencias imprevistas desatará problemas que calentarán a fronteras inevitablemente. No es un exceso pedirle a la tríada Boluarte, Otárola, González o Lechea que incorpore esa mirada en su manejo de la política exterior. Es parte de las obligaciones básicas de un gobierno atender las políticas de Estado, la perspectiva geopolítica y la sapiencia diplomática, más aún en un período altamente tenso que amenaza con explosionar en distintos frentes en el momento más inesperado. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Gracias por ver el video.